Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Hoy haremos unos ricos nuggets en salsa agridulce. Los ingredientes que necesitas para esta receta de sabor especial y diferente son 2 fundas de Nuggets Mr. Cook de 8 unidades 1 taza de vinagre gustadina 1 cucharadita de jengibre fresco 2 cucharadas de azúcar morena 1 taza de salsa de tomate 1 cucharada de mermelada de piña gustadina 1 pimiento 1 taza de brócolis 1 taza de zanahoria sortal 2 sal y pimienta al gusto Disfruta paso a paso de esta y otras recetas conectándote a www.tqma.tv Para la deliciosa salsa agridulce, empezamos mezclando la salsa de tomate con el vinagre, azúcar, mermelada de piña, jengibre y reducimos en una olla a fuego medio hasta que espese. Freímos los nuggets, los armamos en pinchos y separamos. Los buscadores de oro llamaban nuggets a las pepitas de oro. Por su forma, estas piezas de pollo llevan el mismo nombre. En una sartén con un chorrito de aceite, salteamos el brócoli con los pimientos y zanahorias por 3 minutos. Incorporamos la salsa, una taza de agua y dejamos que se caliente. Acomodamos los vegetales en la base del plato. Sobre esto los pinchos y bañamos con la salsa. Esta receta rinde 4 porciones y tiene 235 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.